Estilo minimalista Largo viaje tengo, tengo un viaje largo en lista Cosas que retengo, retengo todas las pistas Todas las contigo, yo soy el más grande artista Pero no estoy largo Estilo minimalista Largo viaje tengo, tengo un viaje largo en lista Cosas que retengo, retengo todas las pistas Todas las contigo, yo soy el más grande artista Pero no estoy lejos Estilo minimalista Largo viaje tengo, tengo un viaje largo en lista Cosas que retengo, retengo todas las pistas Todas las contigo, yo soy el más grande artista Pero no estoy lejos Yo no sé qué voy a hacer, voy a subir, lo lograré Estoy bastante preocupado, en dos meses votaré No me rendiré, no sé cuál camino yo buscaré Ella me tiene muy atado, creo que me enamoré Sigo concentrado en hacer una buena base Aquí estoy estimulando las rimas, quiero este paso link Vengo con un ritmo potente pero un poco sutil Ni siquiera estoy grande, vengo con estilo juvenil Voy y lo pateo, voy y lo pateo Ya me siento como Doco porque te cago todo Estilo minimalista Largo viaje tengo, tengo un viaje largo en lista Cosas que retengo, retengo todas las pistas Todas las contigo, yo soy el más grande artista Pero no estoy lejos Estilo minimalista Largo viaje tengo, tengo un viaje largo en lista Cosas que retengo, retengo todas las pistas Todas las contigo, yo soy el más grande artista Pero no estoy la cosa No quiero que nadie me esconda Yo no estoy aquí por moda I am fashion on la cajonda You will not surprise me, I'm high, bro I don't know if I'm telling the truth I have a great experience in the job I can no longer run the venue I am going to see in this zoo No quiero que nadie me esconda Yo no estoy aquí por moda I am fashion on la cajonda You will not surprise me, I'm high, bro I don't know if I'm telling the truth I have a great experience in the job I can no longer run the venue I am going to see in this zoo No, para, 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 para Se supone que era trap Estilo minimalista No, para, 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 para la sociedad But this was amazing In just a few minutes Why don't I just go to smitten It's so fair That we can imagine Gracias por ver el video.